Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al. Pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, ¿Quién gana hoy la batalla colosal miércoles 7 de febrero? Estamos en una nueva semana de Hexatlón y los sitios de Spoiler ya nos confirmaron que equipo se queda con la batalla colosal de esta noche y tal parece que este duelo será individual y no por grupos. Hexatlón México, ¿Quién gana hoy la batalla colosal miércoles 7 de febrero? ¿Qué equipo es el ganador de la batalla colosal de Hexatlón México este miércoles 7 de febrero? El ganador de la batalla colosal de Hexatlón México se llevará un premio nunca antes visito. Aquí te decimos cuál es. Todavía hay varios participantes en la competencia, pero el final de esta temporada de Hexatlón México se ve cada vez más cercano. Ahora, tanto el equipo azul como el equipo rojo solo se han quedado con sus estrellas más importantes. Por eso es que los duelos ahora son mucho más tensos. Este miércoles 7 de febrero se disputarán la batalla colosal y tal parece que ya aún un ganador. Estamos en la semana 14 de Hexatlón México y la producción sigue intentando sorprender a sus fans. Ahora, anunciaron una nueva temporada y ya presentaron a quienes podrían participar. Estos aspirantes competirán en la presente edición para ganarse un lugar en la siguiente entrega del Día Latín. Pero esta no es la única sorpresa. Ahora se dice que la batalla colosal tendrá una variante nunca antes vista. Las leyendas rojas y los campeones azules siguen luchando día con día para dar golpes de autoridad en la competencia. Y esta noche podrían dar uno importante. Ahora, se sabe que el ganador de la batalla colosal de este miércoles 7 de febrero no será un equipo completo. Solo algunos participantes gozarán del jugos premio. Quédate para conocer los detalles. ¿Qué equipo gana hoy la batalla colosal? Según la cuenta de YouTube Gabo TV, dedicada a las filtraciones de Hexatlón México, en esta batalla colosal no habrá equipo ganador. Se reveló que esta competencia tendrá tintes individuales. Es decir, solo unos cuantos atletas podrán quedarse con el premio. Uno de estos triunfadores sería Pato Araujo, según se informa. Pero que van a ganar, en los avances del capítulo de esta noche se pudo ver a Antonio Rosique emocionado por el premio de esta batalla colosal. Aseguró que esta recompensa será una de las más emocionantes de la temporada. La cuenta Gabo TV afirmó que se podría tratar de un viaje a Inglaterra, el cual lo podría ganar Pato Araujo. Así es, supuestamente el ganador de la batalla colosal podría abandonar las playas de República Dominicana para tomar un descanso en Inglaterra. Y Pato Araujo podría ser uno de ellos. Eso sí, es importante mencionar que esto solo es un rumor. Todavía no hay nada confirmado por parte de la producción. Toca esperar al capítulo de este miércoles para saber qué ocurrirá. ¿Qué equipo gana hoy la batalla colosal? ¿Maki González se va por lesión de Hexatlón México? No, para todos los fans de Maki González hay buenas noticias. La Amazona no abandonará Hexatlón México. Se confirmó que la atleta de 34 años regresará a la competencia. Solo tiene que esperar a que su lesión en el pie mejore para que pueda volver a los circuitos. Ahora ya está con el equipo azul, pero sus roces con los rojos no se hicieron esperar. Tuvo una pequeña ficción con Eliud Pulido y ahora será una de las protagonistas en el robo de la mascota escarlata. Así es, los azules se llevarán al famoso osito de color blanco.